¡Muy buenas a todos! Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Chakalzama y esto es Cruzout. Hoy va a ser el especial de leer comentarios y preguntas, así que espero se diviertan. Así que vamos a resolver todas las dudas posibles y leer los comentarios. A ver cómo está creciendo nuestro canal. Si quieren aparecer en uno de estos videos no olviden comentar y dar like. Por favor ayuden a crecer mucho el canal. Ok, empezamos con Oscar Martínez. Primer comentario, que rápido le respondí. Ok, Ricardo Frasquillo, lo de los drones lo veo bien jodido. Bueno, yo lo veo de mi manera. Solo se ponen los drones y corren por todo el mapa y ganaban. Sí, actualmente esa es la táctica de los kickzikes y los kickzikes kamikazes. La gente solo llega, pone sus drones y se larga o deja los drones kamikaze que te persiguen por todo el mapa y te hacen gritar horriblemente. Totalmente de acuerdo. Los drones kamikaze son los que más odio yo ahorita. Eric LOL. A ver, Ricardo Frasquillo ya preguntó. Ahora sigue Eric LOL. Había preguntado. Hey Chacal, bueno, tengo una duda sobre los copilotos. Puedes hacer una guía sobre ellos. Por ejemplo, ¿qué facción tiene el copiloto más niveleado? ¿Para qué tipo de armas te pueden servir los copilotos? ¿Y cuál copiloto es bloquear full primero? Eso estaría muy, muy bueno. Ok, yo ya le respondí. Claro que ya que pusiste este nuevo tema será para las nuevas guías. Saludos y gracias por la aportación. Ok, sí, haré una guía sobre esto, Eric. Es un buen tema. Y ahora, si quieres que te resuelva de una vez la duda. Bueno, una duda, ¿verdad? Si eres nuevo y vas iniciando a jugar Cruz Out, te recomiendo subir Ingenieros porque Ingenieros le da buff a todas las armas. Escuchan bien a todas. Escopetas, Machine Guns, cañones. Les da daño a todas. Le da mejor al radar y creo que también el chasis, si bien recuerdo. Por lo que es una buena facción para iniciar si eres de los que usan diferentes tipos de armas a cada momento. Y subirlo primero. Y la guía sí estará en camino. Así que gracias Eric LOL por tu aportación. Bueno, ok, vamos a ver lo siguiente. Eduardo García. Pero no es igual en las consolas, ¿verdad? En PlayStation 4 las armas legendarias cuestan sobre las 5.000 monedas. Por eso de modificar constantemente las virtudes de las armas. Él se refiere al nerfeo y bufeo de las armas. Así que es una tremenda mamada. En fin, saludos Chacalzama. Ok, sí, los precios son diferentes en las consolas y en cada economía son distintos. ¿Por qué? Bueno, en las PCs salió primero el juego. Básicamente hay más gente jugando de Big Crossout que en las consolas porque ya va saliendo y la gente no conoce mucho el juego. Y yo siento, Eduardo García, que en las consolas tarde o temprano el precio va a empezar a disminuir a una economía más equilibrada. Porque en la PC también los precios estaban así exageradamente altos. Y ahorita ya están muy abajo. Así como mientras más gente hay, los precios son menores. Porque hay más gente haciendo las piezas. Y bueno, Eduardo García responde. Chacalzama, gracias y muy bien. Supongo que según la actualización de los jugadores ofertan sus armas. Sí, si un arma está muy OP, es muy pedida. Pero si la nerfean, como se han dicho en las actualizaciones, su precio va a bajar drásticamente. Y tal vez hasta el punto de que nadie la quiera más. Eso le pasó al clarinete, a las carcusas, a la hammerfall, a la rayo. A todas esas armas les ha pasado eso. De ser de las más caras, se hicieron las más baratas por los nerfeos. Ok, sigamos. A ver, dice... Wadigeo, grande Chacalzama y... Una guía de oro, porfa. Ok, sí, la guía de oro la necesitamos ya con urgencia. Ya estoy trabajando en esta guía. Ok, ahora dice... Gaby123MXD. Hola Chacal, buen video, crack. Me regala 7 Days to Day. Tal vez algún día me empiece a regalar juegos. Así que hay que hacer crecer el canal. Mientras más grande. Y el canal ya haga sus ingresos. Ya puedo regalar juegos si quieren. A mí no me interesa quedarme con todo. Ya que básicamente ustedes hacen crecer el canal y también están en una parte. Así que sí, estoy planeando eso en un futuro. Lo de... Que si mi canal es lo suficientemente grande para sostenerse. Así de que crea una economía ahí. Por todos los suscriptores. Quiero que parte del dinero se vaya para premios en juegos. Yo voy a dar premios en juegos, se escucharon bien. Pero van a ser juegos para Steam. No seguro de dar juegos para otras cosas. Ok, quiero jugar contigo. Pues sí, jugarás conmigo. Espera, los streams. Lo estoy trabajando en eso. Necesito ahorrar dinero. Ok. Chacal, haz un carro de rampa con escopetas. Y como le pusiste paso a paso, por favor. Amigo, ya hay un carro con rampa y escopetas. Lo subí reciente en mis jugadas de ranked. Ese vehículo puede voltear vehículos, subirlos arriba y dispararles con mi Hammer Falls. Así que te recomiendo pasar por ese video. Y si quieres, voy a hacer un paso a paso de cómo lo hice. Ok. Soy yo. Otra vez. Jaja. Mira, con los callones es mejor. Y qué arma legendaria es mejor para usar. Y que haga mucho daño. Eres el mejor. Miro cada video que has hecho. Muchas gracias, Elian Godoy. Mejor arma actualmente. Aunque me duela decirlo. Las armas más molestas para mí son... Los cañones no. La verdad no se me hacen buenos. Al menos de que sea el Quarzar. El nuevo cañón que acaba de salir. Sí es bueno, lo recomiendo. Y es épico. No es legendario y solo es épico. Y es muy bueno en armas. Así que... ¿Quieres usar para PvP o ranked? Se usa mucho los sidekick drones. Y los sidekick drones kamikazes en grandes manadas. Son una molestia y dan buenas victorias. Ok. A ver, vamos aquí. Dice... G-Games321RT. Vamos a checar. Tú puedes, crack. Ok. Estos comentarios son sobre el nuevo video que subpliqué. Sobre mi opinión y todo del futuro de mi canal. Pero bueno. Aquí que sigue. Genvulti19GT. Estoy a punto de subir al Evo 17. Y así desbloquear el Leviathan. No sé qué es ni nada. ¿Podrías hacer alguna guía o un video? Muy bien. A tu pregunta. El Leviathan tú lo armas para enviarle una incursión. Donde tú no lo controlas. Básicamente el Leviathan se controla solo. Y sale como jefe en las misiones de... ¿Qué viene siendo? ¿Invasión? Y si tu Leviathan mata a personas ahí y gana las rondas. Cuando viene y regresa trae premios. Creo que te da uranio. Así que básicamente por eso es el Leviathan. Para que lo mandes a farmear. Y si tiene suerte y mata a varios enemigos. Pues... Bueno. Gana varias partidas. Le dan recursos que te puede traer. Ok. Leonardo Santillán. ¿Cómo derratar a los malditos ejércitos de drones? He estado buscando una manera de hacerle un counter. Y solo encontré dos armas eficaces contra eso. Una viene siendo el camaleón. Escuchan bien. Si te haces invisible. Los drones no te detectan por alguna manera. Tienes que hacerte invisible antes de llegar a ellos. Porque si te están viendo y están a punto de disparar. Y te haces invisible. Te van a quitar el camuflaje. Así que... Lo que yo hago cuando veo uno que suelta drones. Me hago invisible. Cuando suelta sus drones. Y luego aparezco pero cerca de él. Mientras los drones me están buscando. O están atacando a otro. Y cuando atacas el de los drones. Tienes que atacar sus cajitas. Para quitárselas rápido. Mientras más rápido mejor. Así ya no invoca más drones. Ok. Eso sería... Una opción. Y la otra es usar las carcusas. Las carcusas detectan los drones. Y los atacan al instante. Y los destruyen. Así que también es una buena arma. Pero muy bien. A ver. Ramón de Jesús. Cabazo García. Oye Chacal. ¿Cómo se puede hacer más dinero? No te preocupes amigo. Ya estoy haciendo esa guía. Así que próximamente la van a ver. Cruiser. Es mi opinión. Los sidekick siguen siendo OP. Por el daño. Y las carcusas le bajaron demasiado la vida. Y el daño al Tam Clarinete. No vale el tiempo que toma conducir el misil. Tú me entiendes Cruiser. El Tam Clarinete murió. Legítimamente. Bueno legalmente. De este juego. No sirve para nada. Y no sé por qué lo siguen usando. He visto gente que lo usa. Y realmente no hace nada. Siempre pierden las partidas. Porque me ha tocado contra ellos. Y siempre pierden posiblemente. Ok. Las carcusas. Lo peor de todo es que aparte de la vida. Le bajaron la velocidad de rotación. Así que si las jodieron mucho. Pero. ¿Qué se puede hacer? Gajin. Tiene sus consentidas armas. Que vienen siendo los sidekicks. Vienen siendo las reapers. Que tampoco las toca. Y otras armas. Ok. Sigue. Los últimos comentarios. Que vienen siendo Diego Rivera. ¿Has intentado usar los cohetes de antigrivedad para vehículos en carreras? ¿Los recomiendas? ¿Los cohetes? Los cohetes. Los hovers. Ah. Bien siendo los hovers. No. No los he usado para carreras. Pero sí. He visto que son muy rápidos. Lo que podría dar una buena. Una buena prueba. Ya los estoy consiguiendo. Voy a conseguir seis. Y voy a hacer pruebas en carreras. Y yo te diré si son funcionales o no. Y si los recomiendo. La verdad si los recomiendo. Son muy buenos para moverte en el mapa en PvP y Ranked. Ok. Otro comentario. Diego Rivera dice. Los cohetes antiguos de la nueva facción. Entre más pongas al vehículo aumenta la velocidad del vehículo. O tiene una velocidad fija. Pregunto. Porque aún no los tengo. Ok. Los cohetes funcionan igual que las llantas. Mientras más pongas. Más lento va a ser. Así que si pones cuatro cohetes. Va a ser rápido. Si pones más de cuatro. Empieza a bajar la velocidad. Mientras más tengas puestos. Ok. Diego Rivera dice otra vez. Cuando el juego deje de estar en PC beta. ¿Es posible que las armas legendarias suban de precio? O niveles como los del Playstation 4. La economía de PC no se ve afectada por las otras. No. Nada que ver. La economía de un PC y de una consola son diferentes. Totalmente. Nunca van a haber cambios que afectan al otro. Al menos de que hagan derfeos y todo eso. Como había dicho en otras preguntas anteriores. El derfeo de armas. El buff de armas. E implementar nuevas armas o nuevas cosas. Es lo que cambia la economía. Por un rato y luego se vuelve a acomodar. Ahora Diego Rivera. De las armas legendarias. De las armas legendarias. ¿Cuáles son las tres armas que más recomiendas para las batallas de liga y clan? Ok. Para ranked y clanes. ¿Qué armas recomiendo? Yo. Como han visto en ranked uso hammerfalls. Pero si quisiera usar otra arma. ¿Cuál sería? Usaría lo que viene siendo lanzas. Para one-shotar enemigos poderosos. Y combinado con camuflaje. Y un vehículo rápido con podadoras. Esos vehículos llegan invisibles. Destrozan a un enemigo. Luego todavía tienen tiempo para agarrarse a otro con las podadoras. Así que armas legendarias también están a podadoras. Combinadas con los camaleones y lanzas. Eso es uno de los mejores compas de racket. Porque así podrías wachotear el más molesto del otro team. O el más fuerte se podría decir. Wachotear me refiero a que le llegas. Lo impactas y lo vuelas al instante. Otra arma que recomiendo. Son las reapers. Y el tsunami. Y ahora. La hammerfall también. Pero como saben está nerfeada. Y no muchos la usan. Es muy difícil de usar. Tienes que estar cuerpo a cuerpo. Por eso inventé mi vehículo de camuflaje. De hammerfalls. Que llega. Aparece y revienta a los enemigos. En abrir y cerrar de ojos. Les quito todas las armas. Y listo. Nada más llega a mi team. Acerca a ese. Ok. Otra arma que recomiendo. Los sidekicks. Rank de los sidekicks. Están muy OP. Ya que. Me he enfrentado con personas que tienen sidekicks. Y no solo es un jugador. Sino varios jugadores en el mismo team. Y solo un enjambre de sidekicks. Básicamente enfrentas como 20 sidekicks. Y son los 4 jugadores con 5 sidekicks. Y son muy molestos. No puedes ganarle esa cosa. Te destrozan cualquier vehículo que se acerque. Así que si tienes amigos. Y rankean juntos. Y hacen el combo de los 1000 sidekicks. Lo más seguro es que ganen. Y es muy recomendable. Y bueno. Creo que estas serían todas las preguntas. Así que espero más preguntas chicos. Los veo hasta un próximo video especial de preguntas. Así que se despide Chakal Sama. Y hasta la próxima. Y esperen las guías. Leí de todos sus comentarios. Voy a hacer guiarse sobre todas sus dudas. Así que. Bye bye. Se despide Chakal Sama. Cuídense. Chau. Chau.